Continúan los operativos de verificación de giros rojos en Morelia, informó el director de inspección y vigilancia José Luis López Chávez. La fecha estamos hablando de más de 2.100 infracciones en todo lo que es el municipio y más de 200 clausuras por diferentes motivos. Explicó que las multas hacia este tipo de negocios van desde los 5 a los 400 salarios mínimos e informó el número de giros rojos en la capital michoacana. Estamos hablando que tenemos un padrón de registrado de 5.774 licencias que no ha incrementado que ha seguido nuestro presidente en esa situación porque ya se habían integrado con anterioridad y de eso estaríamos hablando de que 200 todavía se encuentran en actividad suspendida que nada más están, que fueron integradas en su momento pero que no las han puesto a trabajar pero no han hecho las revalidaciones correspondientes. Los principales factores de clausura o infracción son el ingreso de menores de edad y los elevados índices de contaminación auditiva. Con imágenes de Cubier Salmerón, reporto para SM Noticias. Gladys León González.